Puentes y cordajes donde el viento viene a oyer Barco carbonero que jamás han de zarpar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del figón Tiebla de riachuelo amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Tiebla de riachuelo de ese amor para siempre Me vas a alejar Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo Lleve tu nostalgia en el sordo cafetín Llueve sobre el muerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Llueve tu нашем Llueve costumbre colores que solicitaba Triste caravana sin destino ni ilusión Como un banco impreso en la botella del filón Llenas de riachuelos Amarrado al recuerdo Yo sigo en ver Llenas de riachuelos De ese amor para siempre Te vas a negar Nunca amo Dios Nunca me lo vi Nunca más solo No me lo vi Esa misma voz que dijo Dios No me lo vi Nunca me lo vi Nunca me lo vi Gracias por ver el video